Bienvenido al siglo XXII. Tras 300 años de exceso, navegación e impruencia, los océanos han terminado de engullir los últimos pedazos de tierra firme. Luchando por sus vidas, los sobrevivientes se han asentado en colonias situadas sobre el nivel del mar, que asciende incesante sobre desechos del pasado recuperados en las profundidades. Bienvenidos a Otis. Hoy os traigo una novedad, la reseña del famoso Otis, que para mi gusto a mí me ha encantado. Aquí seremos miembros de una colonia donde enviaremos nuestros mejores submarinistas al interior del océano, donde podremos recuperar recursos más útiles para nuestra colonia. Así podré ir sobreviviendo. Cada submarinista tiene unas especialidades y tendremos que ir gestionando de la mejor manera. posible nuestros submarinistas para coger los recursos e ir haciendo crecer nuestra colonia. Es un jueguecito bueno que nos ha traído en España las modé. Cosa buena y cosa mala, porque evidentemente al modé con el rollito este del PVP ahora es lo que tenemos. Vamos a ver, es un jueguecito de 14 años en adelante, de 2 a 4 jugadores de 60 minutos. Otis. La verdad es que para el precio que tiene a mí me ha gustado bastante y el tema de los componentes me ha encantado. Así que pues nada, vamos a ver cómo se prepara y cómo se juega. Vamos con la preparación de la partida de Otis. Cada jugador cogerá un panel de control. Cada panel de control se diferencia dependiendo del color del tiburón que hay aquí. En este caso es el amarillo. Cogeremos después lo que son los indicadores de llave. Los pondremos cada uno en su cita. El 1 donde el 1. Y los colocaremos más a la izquierda. Ya veréis por qué. El 2. El 3. Los iremos colocando. El tablero está retroquelado como podéis ver. El 4 para que encaje bien. Echa de menos que en este sitio también hayan retroquelado. La verdad, no sé por qué no lo han hecho, pero bueno. Aquí el 5. Y luego por último la llave X que vale como comodín, que ya veremos. Pues irá aquí. Después pues seleccionaremos, cogeremos nuestro mecánico y lo pondremos en este lado, que también tiene un huequecito para que encaje. Lo pondremos en este lado, en este nivel, digamos, de nuestro panel de control. Esto sería lo que equivaldría el movimiento de los submarinistas. Luego veremos qué quiere decir eso. Luego cogeremos, que se cae el colega, al hacker y lo pondremos aquí abajo. Que este es, bueno, pues los espacios que tenemos para poner las llaves usadas, que también veremos cómo. Después, por último, iba a decir por último, después colocaremos un recurso de cada color, digamos, al azar, en cada nivel, ¿vale? De profundidad, de nuestro panel de control, menos en el 1, ¿vale? En el 2 colocaremos 1. Ya podéis ver que tiene, el nivel 1 tiene 3 huecos, el nivel 2 tiene 3 huecos, el nivel 3 tiene 4 huecos, 4, o sea, 5 y 6. Que luego veremos para qué funciona eso. Pues en el nivel 2 me voy a poner el blanco. Voy a poner aquí. En el nivel 3 me voy a poner este. En el nivel 4, este. Y por último, en el nivel 5, pues pondremos este. Aleatoriamente, iremos cogiendo los submarinistas y los iremos poniendo en el huequecito este, que es para los submarinistas. Que es lo que va simulando, pues, que van bajando a los diferentes niveles. Aleatoriamente los iremos poniendo. E importante, los pondremos por su cara básica. Detrás ya tienen la cara aleatoria, que se podrán ir mejorando. Ya veremos cómo. Los vamos poniendo aleatoriamente. Vamos poniendo cada submarino, uno encima del otro así. Tal cual. Pegadito a la derecha, ¿vale? Que quede bonito. Por último ya, y para terminar la preparación del panel de control de cada jugador, cada jugador cogerá una batería, para él, que ya veremos para qué sirve, y tres créditos. Y ya estaremos, pues digamos, en este paso, ya tendremos preparado lo que sería el panel de control de cada jugador. Ahora vamos al panel de control de la colonia, para ya estar listos para comenzar la partida. Vale, vamos con la preparación del tablero de la colonia, donde está toda la chicha. Lo primero que haremos, como he dicho, será poner el tablero de la colonia. Después, pues pondremos a la mano de todos los jugadores lo que sería la reserva de los créditos, la reserva de los recursos, la reserva de llaves, porque además de las llaves que nosotros teníamos disponibles en nuestro panel de control, nuestra, de nuestro color, también podremos, por habilidades de algún submarinista, o lo que sea, podremos conseguir llaves. Extra que luego podremos usar, ya veréis para qué sirven. Luego pondremos también lo que sería la reserva de las baterías, todo a mano de los jugadores. Siguiente. Cogeremos la bolsita, esta que nos viene tan chula, y meteremos todas las recompensas dentro de la bolsa. Las recompensas son estas, y las meteremos dentro de la bolsa. Y iremos cogiendo de dos en dos, al azar, parezco colocarlas en los diferentes niveles. Son cinco, por lo tanto tendremos que colocar diez. Por lo tanto, pues las vamos poniendo. Por ejemplo, aquí pondremos estas dos. Ya las tenemos todas colocadas, así que quedará así. Ahora simplemente, pues tendremos que poner lo que serían los indicadores de patrocinador en el monitor de la colonia. ¿De acuerdo? Se ponen aleatorios. Los indicadores pues tienen por una cara, tienen su parte básica, y por otra su parte avanzada, que te lo dice este iconito de aquí abajo. Si es tu primera partida, la ponemos por la cara básica. Y los ponemos de manera aleatoria. Ya tendríamos preparado lo que sería el monitor de la colonia, con los indicadores de patrocinadores. Ahora, cogeremos dos recursos de un color aleatorio. Un recurso de otro color diferente y un recurso de otro color diferente. Y los colocaremos en el mercado en su sitio correspondiente. En este caso han salido dos azules. Pues pondremos dos azules. Aquí estamos ya iniciando, digamos, con algo el mercado. Aquí ponemos el verde y aquí ponemos el blanco. Ya está. Tal cual. Aquí tendríamos el mercado inicializado. Ya que estamos, lo voy a explicar. Los recursos de arriba, si decides comprar, te costarán tres créditos. Aquí lo pone el siguiente recurso, te costará dos y el siguiente uno. Y en este caso, cada recurso, cuando lo vendes, puedes ganar un punto de prestigio o tres créditos. En este caso, si lo vendes por aquí, ganarás cero puntos de prestigio o dos créditos. Y aquí cero puntos de prestigio o un crédito. Dependiendo de cómo los vendas. Esto es la acción de vender. Para ir adelantándonos un poco e ir metiéndonos ya en lo que sería el juego. A continuación, barajaremos las cartas de contrato y crearemos el mazo de contrato. Cogeremos tres aleatoriamente y las pondremos en la parte superior. Estos son los contratos que hay, digamos, públicos. Todos podemos hacerlo. Lo típico. El que antes lo termine lo coge, lo descarta, coge su recompensa y pondrá otro contrato nuevo aquí. Aquí te pone que la recompensa te dará cuatro puntos de prestigio, una batería y un crédito. Por ejemplo, cinco puntos de prestigio y tal. Y eso lo explicaremos después. Y ya, por último, cada jugador colocaremos nuestra ficha en el indicador cero de puntos de prestigio. Aquí podemos ver que evidentemente al final el que más puntos de prestigio tenga ganará la partida. La partida adelantándonos terminará cuando uno de los jugadores llegue a 18 puntos. Se termina la ronda, puede llegar o puede pasar. Se terminará la ronda, todos los jugadores jugarán los mismos turnos y luego ganará el que más puntos de victoria tenga. Bueno, ya está. Esto sería toda la preparación de Otis. Y ahora vamos a pasar a ver cómo se juega. Vamos a ver cómo se juega a Otis. Veréis que es un juego súper sencillo pero es súper adictivo. A mí me encanta. A ver, lo primero, Otis se juega en tres fases, en tres pasos, como lo llama el manual. El primer paso sería seleccionar el nivel en el que estamos. En este caso, por ejemplo, yo podría seleccionar el nivel 5 y mover la llave y pegarla al submarinista. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que se hace. Una vez que se ha movido la llave, nos vamos al nivel, en este caso 5, del monitor de patrocinador y hacemos la loseta de patrocinador que indique, en este caso, el nivel. En este caso, sería ganar un crédito. Pues nos vendremos a la reserva y ganaríamos automáticamente un crédito. Así de sencillo. Luego, nuestra segunda fase sería avanzar un poquito más la llave para hacer la habilidad del submarinista que ya explicaremos después. En este caso, la habilidad del submarinista será coger un recurso negro y colocarlo en el nivel en el que nos encontramos. Esto es muy importante a la hora de cumplir contratos que son los que tenemos aquí. Realmente, se ganan puntos en este juego cumpliendo contratos o vendiendo recursos. En este caso, como hemos dicho, un recurso negro y lo colocaremos en el sitio correspondiente. Como podéis ver, cada nivel tiene una serie de huecos donde podemos poner recursos. En este caso, en este nivel 5, podemos poner 6 recursos. En el 4 podemos poner 5 recursos, en el 3, 4, en el 2, 3 y en el 1, 3. Evidentemente, esto es importante porque para cumplir contratos hay contratos que te piden 4 recursos, otros que te piden 3. Entonces, en un mismo nivel tenemos que tener estos recursos. Por ejemplo, para que pudiéramos completar este contrato, pues en este nivel, por ejemplo, en este, tendríamos que tener dos verdes, uno negro y uno blanco. Evidentemente, nos pide 4 recursos. Por lo tanto, se lo podremos cumplir en este y en este nivel. En el primero y en el segundo no podremos completar ese contrato porque no cabrían los recursos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vale, una vez hecho la habilidad de nuestro submarinista, le cogeremos la llave, la colocaremos aquí debajo y ya veremos por qué. Ya se ha gastado esa llave y el submarinista automáticamente emerge, sube para arriba, hasta arriba y baja todo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor nosotros podemos decir que se vuelva a quedar ahí porque nos interese por lo que sea. Entonces, podríamos gastar una batería para que el submarinista no subiera, se quedara ahí. Digamos que le estamos dando más oxígeno. Pero imaginemos que no queremos. Por lo tanto, el submarinista subiría hasta arriba bajándolos todos hasta abajo. Al cual. Y este sería nuestro turno, el primer turno. Ahora le tocaría al otro jugador. ¿Qué pasa? Que antes de iniciar mi turno yo puedo decidir también si gastar una batería para mover un submarinista tantos huecos o hasta tantos huecos como indique nuestro mecánico. En este caso solo es uno. Por lo tanto, yo podría mover un submarinista un hueco para abajo. Este subiría para arriba y este bajaría. Si el mecánico lo tenemos aquí, en este nivel, pues podremos mover un submarinista que nosotros queramos gastando uno de batería, pues, tantos huecos hasta tantos huecos como nos diga el mecánico. En este caso, uno o dos. Si lo tenemos aquí, pues hasta cuatro huecos. Esto es muy necesario para ir completando los diferentes contratos que nos da, que nos sale. Eso al principio de nuestro turno. Una vez que hemos hecho el movimiento, empezamos nuestro turno automáticamente y con normalidad. Seleccionaríamos la profundidad en la que queremos estar en el nivel 4, por ejemplo, moveríamos. La llave 4 nos vendríamos al nivel 4 del monitor de patrocinador y haremos la loseta que pone aquí. En este caso, nos dice que haremos la habilidad del submarinista dos veces. Entonces, nos veremos al submarinista y en este caso es el de comprar en el mercado. Podremos comprar o vender dos veces. Si decidimos, bueno, ya lo moveríamos para hacerlo. Si decidimos vender, pues cogemos el blanco, nos lo llevamos al mercado y lo colocamos lo más arriba posible, en este caso, en el hueco 2. Y podemos elegir si ganarnos dos créditos o ganarnos, en este caso cero puntos de prestigio. Si lo vendemos en el 3, porque no hay ninguno, por ejemplo, el negro se pondría en el 3, ganaríamos un punto de prestigio. Elegimos. En este caso, elegiríamos dos créditos, ¿verdad? No vamos a poner cero puntos de prestigio. Pues vendríamos aquí y ganaríamos dos créditos. Los créditos son bastante necesarios porque luego veréis que, por ejemplo, en este submarinista se gastan créditos, etc. Y ahora podríamos o volver a vender otra vez, en este caso no podemos vender, o comprar. Para comprar, pues dependiendo del recurso que queramos comprar, pues tiene un coste. Gastamos esos créditos y lo colocamos en el nivel en el que está el submarinista. En este caso, imaginemos que queremos un azul. Lo cogemos, pagamos dos créditos y lo ponemos en el nivel en el que está el submarinista. Cogemos los dos créditos y los pagamos. Y ahora, una vez terminado, cogemos la llave, le damos la vuelta y la colocamos en el siguiente hueco. Y ahora, pues este submarinista subiría hasta arriba otra vez desplazándolo todo. Al menos que nosotros queramos gastar una batería para que se quede en ese sitio. Imaginemos que la gastamos, se queda en ese sitio. Y ahora, ya hemos explicado el mecánico y los movimientos de los submarinos gastando las baterías al principio de nuestro turno. El hacker. El hacker se puede ir moviendo para la izquierda conforme, pues, vamos usando, digamos, para adelantarnos este submarinista. Ahora veremos cómo. ¿Para qué sirve esto? Pues porque tú vas usando las llaves y las vas poniendo aquí como gastadas. Cuando ya no puedas poner más llaves, colocas la última y luego tengas que colocar otra más encima del hacker, no colocas y todas vuelven a su sitio. Entonces, evidentemente, es mejor ir avanzando el hacker para que enseguida dispongamos de todas las llaves para poder seguir usando todas las habilidades. Aquí tenemos la llave X, que cómo se usa esta llave. Muy sencillo. Se coge y se le coloca en el nivel que nos interese. Da igual que ya haya una llave o que no haya llave. Imaginemos que no haya llave. Lo colocamos siempre ya al lado del submarinista. Entonces, no vamos a hacer la loseta de patrocinador que hay en ese nivel. Lo que haremos será subir la loseta que hay abajo del todo en el nivel 5 hasta arriba y bajar todo lo demás hasta abajo. Eso es lo que haremos el monitor de patrocinador. Después ya haremos la habilidad del submarinista donde nos hemos colocado. En este caso sería comprar o vender. Después de usarlo, pues igual que siempre el submarinista sube si no gastamos batería para que se quede ahí, esta llave le damos la vuelta y la colocaríamos aquí. La siguiente llave ya que coloquemos ya no podemos colocarla. Por lo tanto, todas las llaves volverían a su espacio inicial. Incluso la que vamos a colocar en este momento. dispondremos de todas las llaves otra vez para seguir jugando. Es así de sencillo el juego. Haces, eliges nivel, mueves la llave, haces la loseta de patrocinador o coges el beneficio o lo que sea del nivel en el que estás, mueves otra vez, haces la habilidad del submarinista y termina tu turno. Al final de tu turno, si has conseguido tener en este caso, por ejemplo, digamos que en este nivel hemos tenido estos cuatro recursos, ¿de acuerdo? porque cada vital decimos, bueno, cumplo contrato, los quitamos de aquí, nos venimos aquí y cumpliríamos este contrato en el cual pues tenemos que nos pide uno verde que lo teníamos, uno blanco, uno negro y uno azul. Lo descartamos y ganamos cuatro puntos de prestigio. Además, ganaríamos una batería y un crédito. Cogemos la batería y el crédito y este se descarta. Luego, aparte, como hemos dicho, por ejemplo, con el espía, si lo usamos, pagando un crédito podremos coger cuatro cartas de contrato y quedarnos con una, que son los contratos privados. Estos son los públicos. Una vez cumplido uno público, se sustituye por otro nuevo. Tal cual, podemos cumplir contratos públicos o contratos privados que hayamos conseguido, por ejemplo, con el espía. Y esto es el turno, directamente, tan sencillo como eso. Luego, en las habilidades de los submarinistas, por ejemplo, el robot, que nos dice que pagando dos créditos, cogeremos, dependiendo del nivel en el que esté el robot, cogeremos una de las dos recompensas del nivel en el que está. Imaginemos que está en el nivel tres. Pues cogeremos una de estas dos recompensas. Automáticamente, cobraremos la recompensa que dice aquí. En este caso, en la cara buena, digamos. En este caso, pues es o un recurso blanco o un recurso verde. Y la colocamos en el nivel en el que está nuestro robot. Imaginemos que el robot está en este nivel, para no liarnos. ¿Vale? Imaginemos que el robot está en este nivel. Y entonces, cogeremos automáticamente la recompensa que nos ha dado o uno blanco o uno verde. Imaginemos que decidimos coger uno blanco. Nos vamos a la reserva, cogemos el blanco y lo colocamos aquí. Y entonces, ¿por qué digo esto? para explicar que si en este nivel además cumpliéramos un contrato en cualquier turno, ya puede ser el siguiente o lo que sea, además nos llevaremos la recompensa automáticamente que tenemos aquí, de la cara mala. Nos hemos llevado la principal al llevarnos esta, automáticamente cuando lo conseguimos le damos la vuelta y la dejamos así. Y esta recompensa que hay detrás es la que vamos a ir adquiriendo cada vez que en este nivel cumplamos un contrato. Estas recompensas evidentemente se pueden volver a cambiar por otras, sustituir por otras. Eso es así. Y así funcionaría lo que serían las recompensas que vamos consiguiendo. Las recompensas que conseguimos las conseguimos con este robot por dos créditos. Ese sería el turno de juego de Otis, no tiene más. ¿De acuerdo? Tres fases. La primera, el nivel en el que estamos la llave, la movemos, hacemos el nivel de patrocinador en el que estamos, conseguimos su beneficio, después hacemos la habilidad del buzo, vemos si cumplimos contratos, si lo cumplimos bien, si no lo cumplimos, pues le toca al otro jugador. Aquí le damos la vuelta a la ficha, la colocamos aquí, si no queda hueco como en este caso ya, como no queda hueco, ¿vale? Ya no queda hueco, se ponen ya todas las fichas, recuperan su posición original. Y entonces, pues ya una vez que lo hemos completado todo, el submarinista subiría hasta arriba y bajaría a todos los demás. Si no gastamos una batería para que se quede, recordamos, antes de empezar nuestro turno, podemos gastar una batería para mover el submarinista al hueco que nosotros, hasta los huecos que nosotros queramos, dependiendo de dónde esté el mecánico, en este caso, dos huecos. Eso sería el juego, no tiene más. Ya veis que es un poco el ir gestionándose bien los niveles, las llaves, todos los recursos para ir cumpliendo los contratos que son los que principalmente te dan punto de victoria. Luego, aparte por vender, también puedes ganar punto de victoria, pero esto es muy lento y es, bueno, cuando no tienes otra cosa que hacer. Es tan sencillo como eso. Ahora vamos a pasar a explicar un poco lo que serían las diferentes recompensas y las losetas de patrocinador. Las recompensas son muy sencillas. Cuando pones así una barra es que o coges uno o coges otro. Este es que sencillamente es como el espía. Coges cuatro cartas de contrato y te quedas con una. Aquí coges una batería, lo mismo, lo mismo. Aquí, pues lo mismo. Coges uno, aquí un punto de prestigio o bien coges uno. Ya veis que es súper sencillo. Luego, además, tenemos por su cara básica lo que serían las losetas de patrocinador. Esta, por ejemplo, sería ganar un crédito. Tan sencillo como eso. Esta sería desbloquear una llave. ¿Cómo se hace eso? Pues las llaves que tenemos aquí, en este caso imaginemos que tenemos esta bloqueada y otra más, la que sea. Esta, por ejemplo, pues usando esta habilidad nos permite desbloquear una llave, por ejemplo esta, y colocarla en su sitio. Tan sencillo como eso. Y luego, evidentemente, se puede usar. Esta, ganaríamos una batería automáticamente. Cogeríamos una batería y la ganaríamos. Esta, por dos créditos, nos permite mejorar un submarinista y además ganar un crédito, o sea, un punto de prestigio. Entonces, en el nivel en el que estamos, evidentemente, si estuviéramos en el nivel 4, pues el submarinista del nivel 4, que sería el que hemos activado, evidentemente, estamos aquí, el que hemos activado, pues nos permitiría gastar dos créditos para ponerlo en su cara avanzada, que es la de detrás, que ya explicaremos cuáles suelen ser, suelen no, son mejores. Por último, en esta de la cara básica, nos permite hacer dos veces la habilidad del submarinista que tenemos activo en el nivel en el que estamos. Permite hacerla dos veces si queremos. Luego, aparte, tenemos la cara avanzada. Aquí tenemos lo que sería la cara avanzada para jugadores ya más expertos. esta cara nos dice que no gastaremos créditos este turno, no gastaremos créditos ni para comprar, o sea, no gastaremos créditos en habilidades de nuestros submarinistas. Las que nos dicen que tenemos que gastar créditos, pues en este momento no gastaremos créditos. Esta lo que sería es que el submarinista de nivel 5 subiría hasta arriba. Luego tenemos esta que o bien ganamos una batería o bien gastamos una batería para mover un recurso en el nivel activo donde estamos a cualquier nivel el que queramos nosotros por el coste de una batería. Luego este por dos créditos podremos actualizar poner de su cara avanzada además de ganar un punto de prestigio a cualquier submarinista que tengamos en el nivel 1, 2 y 3. Cualquiera de los tres. No el activo sino cualquiera de esos tres. Luego este lo que nos permite es en el nivel en el que estamos activos digamos que tenemos esta recompensa la conseguimos en el nivel 5 pues en este caso en el nivel 5 activaremos esta recompensa que nos da dos créditos. Ya no tenemos que cumplir el contrato para recibir la recompensa sino que esto ya no la activa. Imaginemos que en este turno estamos en el nivel 5 el cual nos activa la recompensa cogeríamos dos créditos y además cumplimos un contrato por lo tanto cogeríamos otros dos créditos más pues las recompensas se cogen al cumplir los contratos. Y estas son las diferentes losetas de patrocinadores que nos podemos encontrar. Luego ahora vamos a las habilidades de los submarinistas. Las habilidades de los submarinistas son muy sencillas. Tenemos la de este submarinista que nos dice evidentemente que cojamos en el nivel en el que está pondremos un un recurso negro. ¿Vale? Imaginemos que está en el nivel 4 pondremos el recurso negro aquí en un hueco libre. Y luego de su cara avanzada pues además de un recurso negro cogeremos una batería. Luego aparte tenemos este que nos dice que nos permite coger un recurso azul en el nivel en el que está lo colocaremos. Y luego aparte cogeremos una llave X de la reserva. Si lo hacemos pondremos en su nivel imaginemos porque está en el nivel 1 ¿Vale? Imaginemos que está ahí. Cogeremos un recurso azul aquí y lo colocaremos en su nivel en un hueco disponible. Y además cogeremos una llave X que la tendremos disponible para usarla como la que ya teníamos. Pero ahora tendremos dos. Este otro pues parecido nos dice que cogeremos un recurso verde y lo colocaremos en su nivel o bien un recurso verde y un crédito. Esta otra nos dice que pagando un crédito pues podremos avanzar en uno el mecánico o bien el hacker en uno para este lado. Nos conviene porque si avanzamos el mecánico gastando una batería al principio de nuestro turno podremos mover hasta tantos pasos como nos dice el mecánico los buzos y este cuanto más cerca pues antes recuperaremos las llaves. Antes se llenará y antes recuperaremos las llaves. En su cara avanzada directamente no pagaremos créditos. Luego tenemos el espía que tiene dos opciones. O bien está gastando un crédito cogeremos cuatro cartas de contrato y nos quedaremos con una y será el contrato privado eso lo podemos resolver nosotros o bien gastando un crédito podremos resolver la acción de un submarinista de nuestro del otro jugador de otro jugador en el mismo nivel. Por ejemplo imaginemos que decidimos gastar un crédito para hacer esa habilidad por lo tanto estamos en el nivel dos pues nos vendremos al otro jugador y en el nivel dos haremos la del robot automáticamente. Esto no hace que el otro jugador ya su submarinista suba hasta arriba y gaste la llave. Entonces simplemente hacemos la habilidad del robot en este nivel. En este caso sería pagando dos créditos pues colocaríamos un beneficio que ahora veremos que es el robot. En su nivel avanzado directamente no gastamos créditos. El robot como hemos dicho antes pues gastando dos créditos colocaremos cogeremos en el nivel en el que está en el robot en este caso está en el nivel dos entonces cogeremos del nivel dos la recompensa que nosotros queramos por ejemplo esta automáticamente cogemos una batería y luego le damos la vuelta y la colocamos en el en el nivel en el que estamos si había ya una se quita y se coloca esta y si no pues se coloca simplemente esta ya hemos dicho que en este nivel cuando cumplamos un contrato además ganaremos la recompensa de aquí en este caso un punto de prestigio el robot en su cara avanzada en vez de ahora usar dos créditos usará un crédito ahora nos vamos a la del mercado la del mercado como os he explicado antes dice que gastando tantos créditos como disponga en el mercado compraremos un recurso en este caso si compramos el azul nos costará tres créditos si compramos el blanco nos costará dos créditos o bien podemos vender ¿de acuerdo? entonces si vendemos por ejemplo si vendemos uno azul vendrá aquí y ganaremos dos créditos o los puntos de prestigio que ponga aquí en este caso cero por lo tanto queremos gastar dos créditos si vendiéramos uno negro imaginemos tenemos que vender los recursos del nivel en el que estamos vendría aquí y ganaríamos o tres recursos o un punto de prestigio eso es vendiendo luego por su cara avanzada lo único que hay es que a la hora de vender ganaremos un recurso más o un punto de prestigio más o nos costará un crédito menos el comprar aquí no lo dice luego este submarinista por último pues en su nivel nos hará coger un recurso blanco que colocaremos en su nivel esa es su habilidad básica o la habilidad avanzada que nos dice que además de coger un recurso blanco también desbloquearemos una llave la que queramos y la pondremos en su sitio y estos son todos los submarinistas todas sus habilidades recordamos que para darle la vuelta a los submarinistas es con esta ¿de acuerdo? el nivel en el que estamos o el que queramos de los tres niveles y modificaremos mejoraremos la habilidad del submarinista y ya está creo que no se me pasa nada más evidentemente pues ya el jugador que antes llegue a 18 o sea cuando un jugador perdón llegue a 18 puntos de prestigio ahí se termina la ronda todos los jugadores juegan las mismas rondas y gana el que más puntos de victoria tenga y esto es todo esto es Otis creo que no se me pasa nada ya podéis ver que es un juego que es muy sencillo y muy fácil de explicar ya veis que no es nada es super adictivo es sesudo y se lo puede sacar a todo el mundo todo el mundo aprende rápido y esto este juego pues puede ver mesa muy fácilmente es muy adictivo es divertido es sencillo que más quieres es buen precio buena calidad buen material no se puede querer más el único problema que hay pues sí es de almo de ¿qué pasa con los juegos de almo de? pues que al final ahora estamos con el pvp en todo sitio entonces pues lo pagas a pvp ya sea online o sea en tienda física evidentemente pues ahora ya te vas a ir a tienda física es lo más seguro pues lo tienes cerca lo tienes ya si es de almo de y nada más esto es Otis un jueguecito es un euro pero es es con unos toques chulísimos yo digamos que el tema no lo tiene pegado es así es un poco inmersivo es decir te metes en el tema a nosotros nos ha encantado el juego así que pues nada recomendado espero os haya gustado os haya servido de utilidad para que conozcáis el juego para que lo aprendáis para que os decidáis si lo queréis o no y nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau chau Gracias por ver el video.